qué rollo chicos cómo están espero que estén bastante pero bastante bien muy bien aquí es todo lo que les voy a enseñar conseguir el pure white modear su primer coche venis modear la pintura modear su bandito y modear su primer coche ahora sí que su primer mod y lo primero que vamos a necesitar solamente en caso de que ustedes quieran conseguir el pure white va a ser esta camioneta porque porque esta camioneta tiene las llantas pure white de default y esta la vamos a encontrar les voy a dejar un vídeo más explicado dónde pero básicamente la vamos a encontrar aquí vamos a encontrar entre 10 de la mañana y 5 de la tarde y vamos a agarrar este recorrido vamos a estar dando estas vueltas para que se les espame aquí esta camioneta justo aquí en esta ubicación para que mejor se les espame les recomiendo comprar esta camioneta onda igual es la misma pero comprarla para que se les espame más rápido les repito es entre 10 y 5 de tomo les voy a dejar un vídeo aquí esta miren de preferencia comprenla o borró vence una de las que andan por ahí y con esa estén se dando la vuelta y por donde les indique y se les va a espamear esta o un azul obviamente necesitamos esa camioneta en amarilla porque porque es la que trae los pure white así mismo vamos a necesitar un vehículo yo les recomiendo que compren cualquiera de estos porque de aquí es donde vamos a sacar todos los rines que necesitamos esto como les digo no es necesario si ustedes no quieren el pure white entonces no es necesaria la camioneta amarilla pero si va a ser necesario uno de estos vehículos yo por ejemplo voy a comprar este el espectro lo voy a comprar pero puede ser cual sea este porque sale más barato la conversión yo siempre les he recomendado que el lg el lg cuesta cero dólares pero su conversión cuesta 905 mil así mismo recuerden que para hacer esto primero necesitamos la aparición en el taller para modiar el vehículo necesitamos la aparición en el búnker pero vámonos por parte aquí va a ser en el taller de arena ok porque vamos a pasarle nuestro pure white a nuestro rc bandito va ok muy bien porque soy raro este bueno qué es lo que vamos a hacer el rc bandito para esta ocasión si lo vamos a necesitar para cualquiera pero llegan a ver ocasiones en las que no necesitamos el rc bandito pero ahorita solamente se puede hacer esto con el rc bandito va nosotros tenemos el rc bandito y necesitamos tener comprado la bomba bueno el explosivo como ven ahí lo tengo comprado ok y qué es lo que vamos a hacer nos vamos a subir a nuestro nuestra camioneta le vamos a hacer una modificación cual sea vamos a ponerle de una vela podría pintar pero no vamos a hacer una modificación barata vamos a ponerle vamos a cambiarle las ventanillas no las placas vamos a cambiar la placa que vamos a cambiarle listo nos salimos de nuestra camioneta repito esto es en caso de que quieran el pure white nos vamos aquí nos quedamos enfrente abrimos una misión por ejemplo la de gerald apretamos opciones soltamos y le damos a la x ok escuchamos el clic nos vamos a gt online seleccionamos actividades jugar actividad creadas por rockstar misiones un trabajo de titanes y confirmamos este esto repito es en caso de que quieran el pure white no si no pues se pueden brincar esta parte si no van a querer el pure white pero pues más adelante vamos a volver a hacer lo mismo con esto no esto técnicamente es modiar el rc bandito bien aquí esperamos y se me olvidó cerrar si bueno si usted les pasa eso bueno en teoría nos tendremos que esperar aquí unos segundos darle confirmar y empezar le dar a la flechita pero que voy a cerrar esto para que ustedes no les salga eso que les salga que si quieren ser anfitrión o los mande directamente una actividad no va a ser que le empiecen aquí para cerrar eso le damos opción gt online opciones opciones aquí está y en accesibilidad lo ponemos cerrado ok ya con eso no nos van a salir las alertas esas vamos a hacerlo otra vez entonces entramos a nuestra camioneta y le hacemos un cambio y flechita a la derecha vamos a cambiar las ventanillas y ya eso sería todo salir del vehículo ok entonces nos venimos abrimos una misión de gerald opción soltamos opciones y x nos vamos gt online actividades jugar actividades creadas por rockstar misiones de este misiones y un trabajo de titanes o sudar la camiseta no importa puede ser una misión de gerald de simeon o de ron va porque esas no nos van a sacar fuera de la arena si abrimos otra de martin por ejemplo nos van a mandar a otro a otra parte del del mapa usen ron gerald o simeon va y bueno ya una vez que nosotros vemos aquí le vamos a dar círculo o sea que vemos de fondo nuestro taller y aquí nos vamos a esperar 15 segundos va después de los 15 segundos vamos a confirmar la alerta y vamos a empezarle a dar flechita flechita a la derecha derecha así derecha 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 si lo hacen ustedes dos o tres veces y no les sale entonces cámbiense de sesión va de acuerden que la aparición es en el taller de arena para este modelo de bandito que aquí le doy x y empezó a flechata tata tata ahí está ya vieron cómo se convirtió ahí se acaba de convertir mi rc bandito de aquí simplemente nos salimos y punto ya vieron ya está mi rc bandito con las mejoras de mi camioneta y aquí simplemente pues ya o sea nada más podemos hacer esto este vamos a sacar la camioneta mientras les explico si ustedes no quieren las pura y white que se los recomiendo que los tengan porque es una forma de modelo o sea aún así aunque otros carros tengan las llantas de venís es este déjenme paso para acá mi espectro que compré creo que lo mande al piso 2 no está ahí está mi espectro bueno antes de regresar a lo del bandito porque necesitamos un carro de venís porque el de venís lo podemos hacer la conversión aquí lo voy a meter y vamos a hacer la conversión porque es hacemos la conversión porque a la hora de hacer la conversión miren esta bueno antes que nada recuerden que para guardar las mejoras de su bandito debemos de hacerle una mejora porque si nos salimos y nosotros este cambiamos de sesión o lo que sea se va a regresar a como estaba ok pero bueno regresamos con esto entonces nuestro espectro aquí dice mejora ya vieron me cuesta esto no es mucho ahí lo convierto y ya en automático ya podemos comprar las ruedas de venís tenemos estas y tenemos estas miren son todas estas ruedas que tenemos de venís ok así que estas ruedas en un futuro ahorita más adelante se las vamos a poder pasar a nuestro bandito y a otros vehículos ok pero como les decía entonces vamos a convertir nuestro vehículo con las llantas de pure white aquí vamos a invitar a un amigo para hacer este modelo que es el que está funcionando ahorita lo podemos hacer solo también pero es más rápido con un amigo si no saben cómo entonces aquí este entonces ya saben que pueden este y checar los otros videos que tengo aquí de una vez le voy a hacer la mejora para que se guarde mi bandito le voy a comprar las los explosivos porque voy a modiar más adelante otra vez mi bandito pero vamos a esperar que llegue mi amigo ok aquí está mi amigo y mi amigo simplemente se tiene que parar aquí ahí mero ahí yo me cojo me cercioro me subo al vehículo no se cierra la puerta y luego luego se me pone lo de flechita derecha flechita izquierda ok miren vean ok simplemente le abro la puerta entonces me meto mi bandito salgo de mi bandito me voy a alejar un poquito para que vean lo que vamos a hacer abro una misión de geral por ejemplo otra vez options triángulo suelto options y x ok eso es lo que vamos a ver pero tenemos que escuchar el clic otra vez options triángulo suelto options y x y empiezo a darle flechita a la izquierda cuando vea que se sube quito options y le doy flechita a la izquierda luego luego y se me va a modiar mi este vehículo de venís ok y miren ya está modiado ya tiene el pure white ok va ahora qué vamos a hacer vamos a limpiarle las placas es importante esto porque ahorita trae las placas del bandito ok pero les repito miren vean ahí están las placas 397 como la vamos a limpiar simplemente nos vamos a salir yo me pongo en pasivo porque no me van a matar pero simplemente nos salimos y miren como se convierten las placas en las anteriores eran las 397 miren ahí está se convirtió como las podemos limpiar yéndonos a nuestro centro de operaciones nos metemos al centro de operaciones y ya o nos podemos ir al santos customs si nos vamos al santos customs es igual también se modifica ok aquí simplemente espero que me llegue el como se llama aquí está ya me llegó mi centro de operaciones muchas gracias a martín 06 boca muchas gracias por ayudarme en este vídeo así mismo así mismo bueno como les decía para limpiarlas es nos metemos al centro de operaciones o nos vamos al santos customs y esto es repito para conseguir nuestro pure white vamos ya simplemente entramos y salimos les repito como es el bugueo presionamos el botón opción sin soltarlo apretamos el triángulo cuando veamos que nuestro personaje va caminando soltamos opción 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 y le damos x tenemos que escuchar el clic de cuando entramos a una misión cuando veamos que nuestro personaje va acá va caminando y se está subiendo al carro volvemos a apretar opción para quitar el pausa y le damos flechita a la izquierda ok pero bueno ahorita lo volvemos a hacer eh nuestro vehículo ya se movió digamos ya se guardaron las las mejoras ahora que es lo que vamos a hacer digamos que hasta aquí es donde llega Lo del Pure White Si no queremos el Pure White Entonces ahorita procede a lo que es Compramos este vehículo Lo convertimos a Venice Y le vamos a poner a este vehículo Las ruedas y la pintura Modeada que se la vamos a poner A nuestro bandito Y a nuestros vehículos Aquí en este caso como les digo Yo ya tengo el Pure White Y lo único que voy a hacer ahorita va a ser Modificar mi vehículo Bueno ahorita que entre va Va a ser modificar mi vehículo Y así es como voy a querer tener Modeados mis vehículos Y es importante este Estos vehículos porque estos vehículos Le podemos estar cambiando El tipo de ruedas, el diseño de ruedas Y obviamente pues el tipo De este pintura Va Aquí nos vamos Vamos directo Ahí está mi Spectra Ok aquí me voy a subir a él Y simplemente le voy a dar Flechita a la derecha Ok Y bueno aquí ya básicamente Es modear nuestro Venice Va Aquí nos vamos Para que me salgo del vehículo Vamos a Modificar entonces Ya lo que son Nuestras ruedas Aquí nos vamos ¿Dónde está? Rueda, rueda, rueda Aquí está Ruedas Venice Mire tenemos todas estas Pero a mí las que me interesan ahorita son Venice Originals Miren este es el blanco Y básicamente le podemos poner cualquiera Cualquier rueda Y estas ruedas se las vamos a estar pasando A nuestro vehículo Por ejemplo estas me gustan mucho Eh Miren por ejemplo Estas son las típicas Estas Son pure white Son las típicas Pero yo le voy a poner Estas ¿Dónde están? Estas Le voy a poner estas Vamos a ponerle Miren voy a enseñarles El color blanco El que te da el juego O sea por eso es conseguir el pure white Porque este pure white No te lo da ¿Dónde está el blanco? Digo le pueden poner el color que ustedes quieran No importa Pero les voy a enseñar Ah miren ¿Dónde está el blanco? Aquí está miren Es la diferencia Este es el blanco que te da el juego Y este es el blanco de nosotros O sea si es mucha la diferencia Le voy a poner su carita blanca Y listo Esto van a ser las ruedas Que le voy a pasar a mi Ah todavía no desbloqueo el humo de la cru Porque es patriótico No me acordaba que tenía esta cruita Es a nivel bajo Pero bueno Eso ya es otro tema Y listo O sea ya le pusimos El luces Aquí de una vez voy a aprovechar Le voy a poner unas luces Para también que estas luces Se le pasen a casi todos los vehículos Pero pues eso no importa O sea Aquí en el taller saben que podemos ponerle Estas luces a nuestros vehículos Yo creo que lo voy a poner Estas mientras Verde menta Ok Y vamos a ponerle el de la cru Que ahí se ve amarillo Pero es como un verde A ponerle Y ahorita vamos a modear la pintura Para modear la pintura Es solamente en los Santos Customs No pueden modear la pintura Aquí en su taller Ni en los otros que Otros talleres Ya estamos aquí en el Santos Customs Y les voy a enseñar A modear dos tipos de pintura Que es la cromo En 4D Y la mate Ok Esto viene siendo ya Modear pintura Ok Bueno Nos vamos aquí Miren este es el color de la cru Para modear esta primera pintura Necesitan un color de cru Ok Bueno Vamos a comprar el cromo Nos vamos a salir A color secundario Vamos a poner Un mate Vamos a ponerle Que será un mate Vamos a ponerle El rojito Yo creo Nos regresamos A color principal Vámonos a cru Se lo compramos Y nos vamos A nacarado Ok Y aquí le podemos poner El nacarado Que nosotros queramos Aquí le voy a poner Uno que resalte Nada más Vamos para que vea La diferencia Digo Ustedes ya pueden ir jugando Con sus colores Con su color de su cru Y todo eso Pero pues estos son Colores modeados Repito Todo esto se lo vamos A poder pasar A otros vehículos Como el de Veste El Wagner El Tempesta Lo que ustedes quieran Aquí vamos A ponerle cual sea Miren Voy a salir Al solecito Para que vean Como se ve Esta pintura Ahora imagínenselo Si su color de su cru Es rojo Rosa Azul Pues obviamente Va a variar Miren Por ejemplo Aquí en lo personal Si me gusta No me gusta del todo Como se le ha visto Este color a otros Pero pues básicamente Es eso Para enseñarles Ahora les voy a enseñar Lo que es El color mate El mate Nacarado Este también es fácil Es rápido Y son colores únicos Porque normal Tú no puedes ponerlo Pero bueno Nos vamos a repintarlo Color principal Nos vamos a mate Y vamos a ponerle Un mate Cualquiera que nosotros Quieramos Pueden poner este Y combinarlo Con un azulito Por ejemplo Pueden ponerle el negro Pero miren Para que vean La diferencia Voy a ponerle Este moradito Vamos a ponerle Este morado Nos salimos Nos vamos a metálico Bajamos cinco posiciones Aquí en acero negro No lo compramos Simplemente nos salimos Nos salimos Nos vamos a placa Le cambiamos el color A la placa Regresamos a repintado Color principal Nacarado Y aquí está Ya nos deja Entrar el nacarado Y aquí Ya le podemos poner El color que nosotros Queramos Aquí podemos seleccionar Cual sea Miren por ejemplo Rosita Se ve chido rosita Pero le voy a poner Otro Voy a poner un verde A ver A ver Un verdecito Miren Este verde Mar Se ve bien Pero hay uno Que es verde botella ¿No? O verde gasolina Algo así Verde chillón Miren Este verde gasolina Me gusta Yo creo que se lo voy a poner Se lo voy a poner Ok Y aquí en secundario Le podemos poner Cual sea Le voy a poner El blanco Para que combine Con las llantas Pero repito Ustedes le pueden poner El nacarado Que ustedes quieran Y el mate Que ustedes quieran Ok Y bueno Entonces Yo ya modifique Mi vehículo Y que es Lo que sigue Vamos a modear Nuestro Bandito Otra vez Para que del bandito Le saquemos Las mejoras Ya a cualquier vehículo Lo que nosotros queramos Yo aquí nada más estoy viendo Le voy a poner yo Este nada más Y le voy a cambiar El color de los faros Para que combine Digo Esto ya es extra Digo Aquí básicamente Con que ustedes Le cambien las pinturas Luces Y llantas Eso es más que suficiente Pero obviamente Mientras más mejoras Le pongan a su vehículo Más se le van a pasar A su bandito Y más de su bandito Se le van a pasar A los otros vehículos Ok Entonces Yo creo que Voy a dejar Mi ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba este carro? Eso me olvidó Miren Este es el blanquito Que todo el mundo usa También se vería bien Pero no Quiero así Completamente blanco Y bueno Entonces Nos salimos De nuestro vehículo Y nos vamos a ir A nuestro Vehículo Si me gustó Con CB Pero bueno Entonces Ya saben Entramos Le hacemos Un cambio A nuestro vehículo Nos salimos Del vehículo Nos vamos Directo A nuestro bandito Abremos Nuestro celular Una misión De Gerald Por ejemplo A ver aquí Le voy a marcar A Simeon Para que vean Ok Por si ya no tienen Las misiones De Simeon De Ronald Esto aquí Nada más voy a esperar A que me llegue La misión Ok Esto ya es Modear Nuestro RC bandito Ok Aquí vamos A abrir Ya saben Opciones X Nos vamos A GT Online Actividades Jugar actividades Creadas por Rockstar Misiones Y un trabajo De titanes O sudar la camiseta Ya saben Abremos la misión De Gerald De Ron O de Simeon Presionamos Options Y soltamos Options Y le damos X Se tiene que escuchar El click Ok Si no se escucha El click Entonces no les va A salir Y ya saben Cuando veamos Aquí el fondo Del taller Le vamos a dar Círculo Y nos vamos A quedar 15 segundos Aquí Ok Repito Si no escuchan El click Cuando abran Su menú De pausa Entonces Entonces cuando Ustedes Salgan De aquí Los va A meter Directo A su bandito Y no les va A dejar Hacer nada Tienes que Escuchar eso Ese click Ok Y bueno Ya una vez Que hayan Pasado los 15 segundos Vamos a Confirmar La alerta Y ya saben Le vamos A empezar A dar Rápidamente Flechita A la derecha 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 Ahí está Ya vieron Otra vez Acabo de Modear Mi RC Bandito Ok Y aquí Simplemente Salimos Y recuerden Para cualquier Cambio Que le hagamos A cualquier Vehículo Hay que hacerle Una mejora En este caso Yo le voy a Pueden cambiarle Incluso el repintado Del casco Y eso es más Que suficiente Pero Yo le voy a Poner La Esta bomba Porque Voy a Modearlo Más adelante Pero eso ya En modo personal Ya Pero bueno Ya como ven Ya tenemos Modeado Nuestro RC Bandito Aquí simplemente Vamos a salir Y ahora Vamos a modear Ya lo que sería Nuestro primer Vehículo Va a ser Ya saben Abrimos la misión De Gerald Presionamos Options Sin soltarlo Apretamos Triángulo Soltamos Y le damos X Ok Ahí simplemente Le cambios a la izquierda Para ver Cuando vemos que sube Fuu Otra vez Options Y flechita A la izquierda Y ya con eso Se nos acaba De modear Nuestro primer Vehículo Miren Veanlo Ahí está Idéntico A como Modeamos De un principio Nuestro primer Vehículo De Venice Y ya le pasamos Estas mejoras Y este vehículo Está modeado Pintura Mod Llantas Mod Pure White Obviamente Le hacen falta Cosas Como por ejemplo Las placas De Youngton Los vidrios Verdes Pero ese es otro tema Y ese es para otros Videos Porque ahorita No hay una forma Que podamos hacerla Nosotros Bien Ok Y pues aquí Simplemente ya Para limpiarle Las placas Recuerden Ya vieron Que era 397 Es cierto No eran 394 Pero ya se cambiaron A 736 Y ya saben Puede ser Metiéndolo A nuestro Centro de Operaciones O yéndonos Aquí A nuestros Santos Customs Ya yéndonos Aquí a nuestros Santos Customs Pues ya Con que le hagamos Una mejora Al vehículo Con eso Se va a quedar Guardado Ok Y eso sería Todo Repito Lo de Entrar A modear Este carro Abrimos una misión De Gerald Por ejemplo Sin soltar El botón Options Apretamos Triángulo Cuando veamos Que nuestro personaje Va caminando Soltamos Options Y le damos X Tenemos que escuchar El clic Le cambiamos Una, dos, tres veces A la izquierda Para ver nuestro personaje Moviéndose Y cuando veamos Que se sube Al vehículo Soltamos Más bien Volvemos a apretar Options Para quitar el menú Y le empezamos A dar flechita A la izquierda Ok Para eso necesitamos A nuestro amigo Como lo vieron Hace ratito Ok Necesitamos a nuestro amigo Para que nos Obstruya un poquito La puerta Y eso sería Todo Chicos Así que Pues espero Que les haya Servido Que haya sido Completo Este video Para conseguir Las mejoras Que ustedes A lo mejor Ya sabían O no tenían O ya tenían Y les faltaba esta O tengan Su primer vehículo Ok Y pues bueno Chicos Espero que Se hayan Entretenido Aquí estoy Con todos mis Suscriptores Con el calor De la crew Que les voy a traer El video Para que Por si ustedes Quieren meterle Este color A su crew Pues se lo pongan Ok Yo nada más Le cambié Eso a mi vehículo Porque me gustó Más como se veía Así con el color De la crew Pero bueno Chicos Espero que Les haya Entretenido Este video Les haya sido De mucha Ayuda Hoy es Hoy que es Hoy es Miércoles 18 de marzo Y estos trucos Están funcionando Si no ven Mi comentario Fijado Es porque Sigue funcionando Ok Pero bueno Pero bueno Chicos Nos vemos Cuídense Y adiós T束 Tbre Tres